hola amigo es un placer volver a verte por mi canal hoy te propongo montar unos streamers son unos angel air articulados y tienen una bola de tungsteno para darle un peso extra y bueno yo los utilizo mucho para pescar en el río pues vamos a ver cómo hacemos este montaje vamos a utilizar un anzuelo acerado de mar porque estas moscas también funcionan bien en el mar entonces pues ya comenzamos con el anzuelo el tamaño evidentemente por lo adaptamos según los peces que vayamos a pescar en el cuerpo de esta mosca está hecha toda con un ángel air y vamos a utilizar un ángel air en color blanco pues ya comenzamos colocando en la primera sección el primer trozo de ángel air vamos subiendo con el hilo limpiamos ahí un poquito vamos a recortarlo por aquí y ahora se trata de ir colocando mechones de ángel air uno por la espalda como estáis viendo y otro por la parte de abajo y ahora los vamos a doblar hacia atrás y lo vamos a calzar con el hilo de montaje descubriendo y ahora vamos a subir hacia el ojal y volvemos a repetir volvemos a hacer lo mismo colocamos los pechones de ángel air por encima y por abajo los echamos hacia atrás y ahora vamos ya a anudar y esto lo vamos a recubrir con resina UV para continuar el montaje esta primera sección ya la tenemos lista y ya la vamos recubriendo con la resina como este streamer va a ser articulado vamos a utilizar unos vástagos son muy resistentes son de acero son de 1,5 milímetros de espesor y vamos que aguantan todo tipo de peces pues ya pasamos el el vástago como hemos visto y ya lo vamos ahora a sujetar en el en el torno pues ahí ya lo sujetamos y vamos a cubrir ahora con el hilo de montaje para que en acción de pesca bueno pues el vástago que no que no se abra lo cubrimos con el hilo y lo vamos a rellenar con un poquito de pegamento de rápido un ciano y lo volvemos a recubrir con el hilo de montaje ahora volvemos a poner el ángel aire como hicimos anteriormente un mechón de fibras poner por por arriba y otro mechón de fibras por por abajo y las pasamos para para atrás volvemos a repetir la acción volviendo a añadirle y ahora es cuando ya cogemos una bola de tungsteno en este caso va a ser de 4,6 milímetros la voy a pasar por un nylon grueso un 0,45 un 0,50 y quemamos hay un poquito la punta al nylon para que la bola no se escape que se quede fija ya la tengo ahí está y ahora voy a rellenar el interior de la bola con un poquito de resina UV ya la secamos y vamos a colocar la bola de tungsteno en esta posición si quisiese que la mosca fuese invertida pues la colocaría por el otro lado pero en este caso la quiero en esta posición entonces ya voy cubriendo con el hilo de montaje también esta mosca se puede hacer sin la bola de tungsteno pero bueno me gusta más que la bola de tungsteno y le vamos a pegar los ojos en este caso son ojos grandes de 5,5 milímetros se pueden usar reglas pequeños según el tamaño de la de la mosca como son adhesivos ya le pego ahí el primer ojo le pego el segundo ojo y lo vamos a rellenar con la resina pues ya lo vamos rellenando empezamos ahí ya lo secamos y hacemos lo mismo por la parte inferior y ya tenemos parcialmente la mosca terminada y ahora ya lo que toca es empezar a recortarla y a darle la forma de un pez pues ya comenzamos recortando todo esto que sobra de la fibra de ángel air yo no lo suelo tirar yo lo guardo porque me sirve para otro tipo de montajes pues ya con paciencia vamos perfilándolo vamos recortando y dándole el aspecto de una mosca vamos ahí recortando y como ya comenté antes en este caso utilizo un anzuelo del número 2 pero vamos podemos utilizar un anzuelo del 8, del 6, en fin, lo que tú quieras bueno pues ya la tenemos recortada y ahora vamos a empezar ya a dibujarla voy a utilizar un rotulador amarillo, uno rojo, uno negro y uno verde estos colores que voy a utilizar para esta mosca quizás son los que más me funcionan para pescar en el río no sé por qué pero bueno este formato es el que mejor me está funcionando pues ya comencé utilizando el rotulador amarillo ahora voy a marcarle aquí unos puntos en color rojo y voy a continuar ya utilizando el rotulador verde vamos haciendo ya las franjas vamos haciendo ahí franjas y ahora le voy a pintar otras franjitas más finas como el rotulador negro para que vea un buen contraste a la mosca lo pintamos y hacemos lo mismo por el otro lado vamos ya pintando es curioso porque al estar así pintada con rotuladores podría uno pensar que esto con el tiempo pues no sé que se van o tal yo nunca tuve la oportunidad de comprobar si se van o no porque al final las acabo perdiendo pero yo creo que esto dura vamos mucho 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 tiempo pues ya lo tenemos listo muchas gracias por seguirme por ver este vídeo y espero volver a verte un abrazo y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!